Yo estoy yo y estás tú, vámonos para el club Tu corazón late fuerte cuando nos miras No podrás ni creer lo que aquí vas a ver Tu corazón late fuerte, fuerte y más fuerte Súbele el volumen a la tele Es el Club 57, no podrás imaginar Una vida sin bailar y sin cantar El Club 57 ya llegó